¡Suscríbete al canal! Acabamos de pasar por el monte Stratus Ahí estamos He ido a curar Que si os acordáis me quedé un poco ahí jodidillo Pues he ido a curar un momentico y ya está Y vamos a ir, lo primero de todo A capturar el Pokémon de la ruta Así que, vamos para allá Primer Pokémon de la ruta Y es un Snorund Bueno Vale No voy a decirle que no, oye Vale, vamos con Nielto que tiene Spora Y no creo que de un bofetón los dos lo matemos Espero que no Vale, sin problemas Otro más Yo creo que incluso puede aguantar uno más Ahí, vale Ya con eso Le tiramos la bol y ya está No, super No voy a gastar una ultra vol para este caro Y uno Dos Tres Vale, lo primero que quería hacer ya está hecho Bien El nombre que se va a llevar Va a ser Teteeteete Cabeza Ya lo tenía pensado antes, la verdad O sea, estaba hablando esta tarde con Con gente por el chat y demás Y me dijo Cabeza que el primer Pokémon Que era suyo Y yo, vale Pues el primero es tuyo Y para el siguiente también tengo uno pensado Que luego os enseñaré cuál es Pues Cabeza Ahí tienes tu Tu Pokémon No quiero luchar Vale, perfecto Hoy vamos a hacer un par de cosillas también Y no creo que nos dé tiempo al gimnasio Pero yo creo que para los subtítulos Que nos dará tiempo A ver, quiero coger ese objeto A ver Calculemos El tío este Baja por aquí Y yo sé que puedo subir por aquí andando Si se para aquí Mal O sea que Si voy por aquí, mal Tendría que ir por aquí Para que el tío se pasara ese por aquí Luche contra él Doy la vuelta y cojo esto Que esperemos que sea una poción o algo así Pues vamos a ello Hostia, este creo que tiene un Un más más bueno O sea que habrá que tener cuidado con él A ver Bueno, un Pilosway Lo mismo da que da lo mismo Hay que tener cuidado igualmente Terremoto para todos y ya está Pero no me aguantes Al mí me sabe Los Pokémon pesados Porque estos son Pesados Vale, ya está Siguiente Vale, Nilton sube al nivel 38 Creo que al nivel 39 Aprendí a Agua Lodosa No estoy muy seguro Pero creo que sí De todas formas Dentro de poco conseguiremos Surf Así que no habrá ningún problema Vale, ahí está Vamos, Wayne Vamos, Wayne Pues voy a seguir con Nilton Y Terremoto Y que me demos No me voy a complicar la vida Dios, me quedan Cinco bofetón logo Joder Vale, pues A uno, claro que He gastado unos cuantos Para atrapar la cabeza Pues Terremoto Y ya está Terremoto me quedan más Y otro Piloswine Sin problema Terremoto Ah, por cierto He leído los comentarios Lo siento, Allen Que no sabía cómo se pronunciaba Ahora ya lo sé No es Allen Es Allen Así que a partir de ahora Lo llamaremos Allen Aunque se escribe Allen Y ahora sí Subimos Venga va Una poción Una poción Una poción Una hiperpoción Perfecto La primera del juego Creo Paso de Seguir luchando con Con Snorunt Y demás Así que Súper repelente Y vamos para adelante Vale, aquí hay otro A ver si Aquí no me pilla Sí, me pilla Esta nieve es La ideal para esquiar Pues no lo sé Nunca he esquiado Y la verdad es que No es algo que me llame Mucho la atención He de esquiar Sé que se me daría mal Me pegaría de hostias Lo que no está escrito Así que prefiero No arriesgarme Vale, un Glaceon fuera Que ahora por cierto Creo que nos dan Un Glaceon también Lo iremos a buscar ahora No tengo ninguno con Creo que este tenía Mordisco, ¿verdad? Vaporeon tiene el Mordisco Sí, vale Ah, Vaporeon no tiene mote Y ya lo dije en su momento Cuando lo conseguí Que vamos a cambiarle el nombre Y aquí en la ciudad Donde vamos ahora Es donde está el inspector de motes Uh, crítico Perfecto Así que ahora En cuanto lleguemos Lo primero que vamos a hacer Va a ser cambiar motes A ver, ¿qué es una pepita? Bueno Pepita, ya ves tú Lo que me Lo que me interesa Vale Vamos primero a coger los objetos Que aquí hay unas cuantas cosas que hacer A ver si me acuerdo Cómo iba esto Te, 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 te Por aquí, por aquí, por aquí Ahí está Un Ether, perfecto Nos vendrá bastante bien Dado que utilizamos Bastante llamaradas Y cosas así Y eso se gasta en cero coma Nos va a venir bastante bien Vale, ahí hay otro objeto A ver, no Por aquí Y es un Uh, máximo revivir Es el mejor objeto Que me he encontrado Ni de coña No lo puedo usar Como ya sabéis Es un Nudlock Así que Vale, esta es la que nos da El Glacium Así que tenemos que hacer Un huequecito Se acabó replante Me da igual Un huequecito en el En el equipo Vamos a dejar un momentico A alguien O sea A este A la cazor Bueno, da igual Te voy a coger ahora Así que no pasa nada Y vamos a buscar Al Glacium Que ahora explicaré Una cosilla de este Glacium A la hora de cogerlo Si lo estáis jugando También en el juego Y demás Bueno, ahora esta nos da El Glacium ¿Quieres dar un mote? No le pongáis mote Porque si os fijáis Mira, aquí lo tenéis Esto es Swampert Entonces si ponemos aquí Un mote Se le cambiará el mote A Swampert Dejaría ser Nilton Y sería lo que le pusiésemos Así que no le ponemos mote Seguimos con Swampert Que se llame Nilton Y Glacium Que no tiene mote Pero no pasa nada ¿Por qué? Porque vamos A cambiarle el mote Ahora mismo Que es Este tío de aquí Hola, hola Soy el inspector de motes Estaré encantado De poner nuevos nombres A tus Pokémon ¿Qué nombre quieres que Critique? Pues Vamos a empezar Con Glacium Vamos a ponerle A ver que lo tenía Por aquí pensado Mira, de hecho Tengo la imagen abierta Aquí hice una captura de pantalla Y ahora vais a ver Cómo se va a llamar Santiago Aponte Cala Aponte le voy a poner Yo quiero saludos Pues Hola Santi ¿Qué tal? Y ya que solo quería saludos Igual no te pongo el mote Venga que si Ahora te pongo el mote Como habíamos dicho Aponte Aponte, si Aponte Aponte Ahí está Ah, pues ya tenés Tu Pokémon en mi serie Y El nombre de Vaporeon Que También me había dicho Otro en el chat Que le puse un Nombre A un Pokémon Pero también se llamaba Dani Y Dani ya tenemos A Allen Y o sea Tenía Dani Y unos numeritos Que sinceramente No me acuerdo De cuáles eran Entonces No sé cómo llamar A Vaporeon A ver Voy a mirar Voy a mirar Suscriptores y demás Aunque no comenten Y eso pues Le voy a hacer un regalito Para alguien Lo pongo en pausa Y ahora vengo A ver Estoy aquí Se va a llamar Señor Campos Es un nuevo suscriptor Que se suscribió ayer Pues mira Si te suscribiste ayer Será que Que te gustan los vídeos Y demás Así que Que menos Que Ponerte un Un Pokémon Te 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 Señor Campos ¿Dónde está aquí? Campos Ahí está Ahora pues ya tenemos Nombre para el Vaporeon Que ya era hora Después de toda la serie Y que estamos en el capítulo 12 O así No sé Y Y sin Y no tenía mote Pues ya lo tiene Señor Campos Perfecto Ahora Lo primero de todo Porque cuando ganemos Al Cuando ganemos Al Finnasio este Nos van a dar Rayo hielo Seguramente Y el objeto Que tiene Este Aponte Es bastante Interesante Para utilizarlo Con el rayo hielo Os quitárselo Que es el antiderretir Vale Vamos a coger ya A mi querido Alakazaru Mover Pokémon Y Dejamos Aponte La verdad es que no tengo Una mala reserva De Pokémon aquí Y ya está Creo que ya está Vámonos Creo Si No Bueno Vamos a curar Que está ahí Nilton a mitad de vida No creemos que sufra Y ya tengo Mientras voy Investigando esto un poco Tengo ya pensado El siguiente video Que voy a hacer Unos cuantos De los siguientes Que Van a ser Eva Esto es lo de los fósiles Bienvenido a museo Si Ah pues mira Pues vamos a A revivir el fósil Hombre Tengo pensado ya El siguiente video Que voy a hacer O sea en plan de El siguiente tipo de videos Por así decirlo Quiero hacer una teoría Que He visto varios videos De Cosas diferentes Que se relacionan entre ellas Y he estado buscando A ver si había algún video Que lo explicase todo junto Y no lo he visto Entonces lo que voy a hacer Va a ser coger Toda la información Que Que he encontrado Y la voy a juntar Vamos a dejarla en el turno Un momentico No te preocupes Ahora te cojo Entonces lo que voy a hacer Va a ser Coge toda esa información La voy a juntar En un mismo video Y voy a hacer la teoría La teoría va sobre Kalos Supongo que ya sabréis Más o menos Por donde van los tiros Es Bueno os la cuento así Un poco por encima Y ya lo veréis En el siguiente video Como una especie de adelanto Vamos a revivirlo El La cosa Ahí va Tengo que ponerle Otro nombre Pues no sé Si tengo más nombres Espera Voy a Ponerlo en pausa otra vez Lo siento por esto Y ahora te explico De qué va el video Voy a buscar un nombre Y vuelvo Vale Ya estoy de vuelta Y se va a llamar José Viso Es un Es del Del chat este Que expliqué ayer Del Bebar este Y me mandó Una Petición Donde está Digo Pues te voy a poner Un nombre aquí Oye Hoy es el día De los Pokémon nuevos José Viso Desde luego Hoy es el día De los Pokémon nuevos No tengo ninguna duda Así llamaré el capítulo Y así lo llamaron José Viso A ver qué tenemos por aquí Pistola de agua Chapoteo de lodo Fortaleza Y arañazo Bueno No está del todo mal Y oye Un Armando en un futuro No estaría nada mal Vale Vamos a Coger a Nilton De momento Ahí va Coño Ahora Y también Vamos a mirar A los dos nuevos También A ver Apunte ¿Qué tal vas? Viento hielo Es lo único Es interesante Pero bueno Ya lo veremos Que de momento Está a nivel 20 Normal que no tenga nada Y cabeza Viento hielo Y golpe cabeza Cabeza Tiene golpe cabeza Interesante Vale Voy bien Voy bien Bueno Lo del vídeo A ver Sabéis que Kalos Tiene forma de O sea Está basado en Francia Por ejemplo Ciudad Luminalia Está basada en París Pues También tiene la forma El mapa De la parte norte De De Francia A ver ¿Cómo era esto? Uff Odio estos A ver Creo que ahora Hacia abajo Sí hombre Claro Vamos a ir con María De primeras Claro Como estamos en un Gimnasio tipo hielo Como se ponen dragones De primeras Claro que sí Hay que ser inteligentes Hostia Que tonto soy Sabéis que tiene Forma de De la parte norte De Francia ¿Verdad? Pues Hay un Kalos Sur En Kalos Hay varias referencias A Kalos Sur De hecho Hay una relacionada Con Volcanion El nuevo Pokémon Este Que de nuevo No tiene nada Porque yo Yo por lo menos Lo conocía desde hace meses Y creo que todo el mundo También La verdad Y está relacionado Con Volcanion Entonces Yo la teoría Que tengo Es que La cueva De De Mewtwo Que aparece En Kalos Es la misma Que hay en Celeste De hecho Creo que hay un Leatréico Que lo pone La parte sur De Kalos Para mí Que es Lo que antes Era Kanto ¿Y por qué digo Lo que antes? Porque Volcanion En uno de los informes Que enseñan En Pokémon Zafiro Alpha Y Rubio Omega Cuando tienes El evento De Volcanion Y demás Dice que puede Destruir cordilleras Y cosas así Además de La famosa Guerra Pokémon Que también Podría haber sucedido Allí en Kanto Más el arma de Aceta O sea Por cualquier catástrofe Podría haber sido Que Kanto Se haya ido Un poco a la mierda O incluso Que España Se hubiese ido A la mierda Y por eso Kanto y Yoto Que están juntas Ya lo sabéis Tiene costa Pero eso Ya haré un vídeo Sobre eso Explicándolo un poco Más detalladamente Porque ahora No sé si me sabría explicar Y No sé para cuándo Lo tendré Igual para la semana que viene O así Tengo que Seguir recopilando información Y además El montaje del vídeo Soy un poco novato En la edición En plan curradilla Así que No sé cuánto tardaré Pero no os preocupéis Que yo creo que Para la semana que viene Ya lo tengo Bueno Para la semana que viene Igual no Porque es año nuevo Pero si no es antes O sea después No os preocupéis Bueno Le avancemos a esta Sin problemas Le damos al botoncito Y ahora la cosa es Que Las Dándole los botoncitos Estas trampillas Deberían abrirse Entonces ahora Tenemos que ir A por otra trampilla Uh ¿Qué tenemos ahí? Hola Percy ¿Lo veis ahí? ¿Dónde la del líder? Seguramente Tendremos que Luchar contra él Así que antes de luchar Luego iremos a curar Uh Vale Vale Supongo que tendré que luchar No me queda ahorrar Vamos para allá ¿Te atascado? Pues sí Atascado estoy Glaceon Pues terremoto Sin problemas Viento hielo No acierta Pues terremoto Me da igual A ver Tenemos aquí también Un pequeño problema Estamos en un gimnasio De tipo hielo Y los únicos que tienen Atacos de tipo fuego Son Son dragones Entonces no podremos Utilizarlos mucho Como mucho Si sabemos que los vamos A matar de una sola leche Pues aún Pero si no No Ay Joder A ver Concéntrate Joel Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vale Creo que ya lo tengo Así 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 Y no No lo tengo Mierda Me voy a pegar aquí Media hora ¿Verdad? Estoy por mirarme El Pokémon Blaze De Fora Y así sacármelo El puzzle ya Vale Este ya está Se ha abierto La de arriba Camino abierto Vale Perfecto ¿Y ahora qué? ¿Por aquí? No Vale Creo que ya sé Cómo Creo Arriba Vale No Que mal Se me da Vale He vuelto a hacer Lo mismo Soy un poco tonto Vamos Por el minuto 16 No sé si me dará tiempo A ver Por aquí 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 Es que ¿Cómo ¿Cómo llego ahí? ¿Cómo puedo llegar aquí? A ver Para arriba no Para abajo tampoco Para aquí Para aquí Ahí Ah Vale Seguimos Y ahora El último Botoncito Yo A Nilton De primeras Vale Sí El último Ensenador Creo que antes de la líder Aparte de Percy Y creo que hay uno más Pero no estoy seguro Vamos para allá Aguante Me va a ser pesado Tiene toda la pinta De que va a ser pesado Vale No Y creo que tenía dos ¿No? Sí En serio En serio Vale Terremoto Y ya está Y golpe crítico Que yo creo que sin el crítico Lo reventábamos igualmente Vale Le damos al último botón Camino abierto Y el último Completaste el puzzle Imposible Casi se me hace imposible Pero no No es imposible Un Delivir Delivir Tenía el tipo volador No sé Pero desde luego No le afecta a las poradas Y la verdad Es que no sé por qué Lo ponía en inglés Y yo de inglés poquito No sé si tenía volador No voy a gastar un terremoto A lo tanto Voy a hacerle un modo de tornodo Que también es tipo tierra Y vemos si le afecta Vale No, no le afecta De todos modos Con presente Tampoco nos hace mucho Así que no hay No hay ningún problema De momento Vale Como tiene el tipo volador Le voy a secarle A Eli Y que Eli le haga Le agarra yo Por ejemplo Y ahí está Es muy efectivo Sin problemas Entonces sube el nivel 39 Y aprende agua lodosa Cierto Agua lodosa Aunque Aunque tenga poca precisión También baja la precisión Y tiene mucha más potencia Entonces Estoy por cambiárselo Por un objeto en lodo La verdad es que Lo estoy dudando Porque tiene una precisión Un poco mala Pero bueno Vamos a quitarle El objeto en lodo Que después de todo Tampoco lo usamos mucho Y un lapras Seguimos con Eli Y Eli que le haga un rayo Y lo reviente Uff Se ha quedado ganado Y menos Pues voy a tirar de golpe roca Que también es tipo Hostia Golpe roca Puede ser interesante Porque los tipos hielo Son débiles Contra Ya lo diré Contra La lucha Vale Mordecai subió a nivel 40 Perfecto Excavar Ya tienes terremoto La verdad es que no 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 gracias No quiero excavar Ya tengo terremoto No necesito excavar Ya le quedan 48 O sea Evoluciona a nivel 48 Y le quedan otros niveles O sea que dentro de poco Tendremos ya Nuestro garchon Y eso es más que interesante Vale Vamos a curar Vamos ahí en plan rapidillo Me lo he saltado por ahí rapidillo No El rojo El rojo Ahí Curamos Y vamos directos al gimnasio A ver que vamos Minuto 19 Entre que peleamos con Persi No Vale Eh Ay A ver A ver Que la lío Que la lío Ahora es como la lío Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí 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 Vale Perfecto Yo creo que peleamos contra Persi Y lo iremos dejando Y al siguiente Haremos la líder del gimnasio Que yo creo que hoy Ya ha dado para mucho El El tener tantos Pokémon nuevos Y demás Vale Persi Seguramente me había conquilado Entonces voy a sacarle a Al señor Campos Se me ha cerrado No hay llamarlo ya Va a ponerle Vale Sacamos al señor Campos Y Eh Ya lo diré Y vamos Conseller Campos Que lo quiero subir Me he quedado ahí atascado Como un retarde Ganaste limpiamente Toma la medalla Carámbano Persi Obtiene la medalla Carámbano Gracias por la batalla Mefisto Me alegra verte Por aquí Vas a retar a Irene Este gimnasio fue Simple para mí Con Mickey Lava ¿Verdad? Sí Fue Más fácil Que un Fured Ardiendo What the fuck Vamos a pelear Para demostrárselo Vale A ver No quiero que muera Ninguno de mis Pokémon Que paso de De actualizar la Jot Hostia Me abrí con un Gardevoir Ahora hay que tener cuidado Bueno Vamos con Mordisco Psíquico Uff Vale Nos ha bajado la defensa Aguantamos otro Psíquico Pero cuidado Vale Hideropulso Más la Stata a favor Más El Incienso Mar Debería quitarle bastante Bueno Le quitamos un poco más No está mal Le quitamos un poco más Que antes Aú Vale Señor Campos fuera A ver ¿Cuándo aprendemos De que hay el El Triturar? Que la verdad Es que nos serviría Bastante Voy a Voy a Voy a Sacar A A A él Quizá A ver El Psíquico No me va a hacer mucho Creo Tiene una buena defensa especial Tiene mejor que La defensa física Así que vamos a sacar a Eli Que no creo que nos haga nada Con el Psíquico Ahí vea poción Cabrón Fuerza Tiene más Gardevoir Tiene más Defensa especial Que Que Defensa física Así que Dos fuerzas y fuera Perfecto Él es Al nivel 36 Y Quilaba Ahora ya No podemos sacar A Señor Campos Pero podemos Tear de Nilton Sin ningún problema Y Yo creo que Un hidropulso Ya lo revienta ¿O qué? Sí De un hidropulso Y un crítico Ya lo revienta Sin problema Vale Eh Manetric Voy a sacar A Mordegai A seroso también Un poco Que me da un poco De cosa que muera Y eso Pero coño Tampoco es cosa De no utilizarlo Si no Para que lo tengo ¿No? Vale Terremoto Y Manetric Fuera Fácil Muy fácil Increíblemente fácil No sé cómo ha podido Ganar a la A la líder La verdad Pero bueno Eres un buen entrenador Aunque solo Tengas 4 medallas Veo que aún no tienes La E.M.O. Surf Pero como soy un buen chico La compartiré contigo Obtienes La E.M.O. 3 Perfecto Ya tenemos surf Y de hecho Creo que le voy a quitar El agua La odosa Por surf Vamos a activar esto Lo dejamos ya abierto Vamos a curar Y lo vamos dejando por aquí Bueno Lo voy a poner ya al surf Ya si lo veis En plan grabado Y lo dejamos por aquí Que por cierto Debemos estar bastante cerca De conseguir una piedra alba O una piedra ovala Así que Atentos a ello Vale Vamos a ponerlo surf ¿Dónde está? Aquí Surf Ah Hostias El señor Campos Tampoco sería ninguna tontería Enseñárselo De hecho También se lo voy a enseñar ¿Creéis que no? Vale Sí El hidropulso Peta bastante De hecho Lo voy a quitar ya Ataque arena Total O lo quito ya el hidropulso Sí Lo voy a quitar el hidropulso Total También tenemos la E.M.T. Que no se gasta Así que si queremos volver A tener hidropulso No habrá ningún problema con ello Y A Nilton Que a Nilton Sí que le voy a quitar el agua Lo usa porque ya digo Que no me gusta Tiene la misma potencia Y bueno Tiene más potencia surf Y la precisión no a tope Y esto no hace nada Así que Fuera Agua lodosa afuera Y surf dentro Vale Pues ya está Lo vamos A ir dejando por aquí Pero antes Espera Vale Sí Aquí tenemos una nueva ruta Así que aquí Atraparemos en el siguiente episodio Otro nuevo Pokémon Pero solo lo dejo Para el siguiente Porque sinceramente Me he quedado sin nombres Que ponerles Bueno pues nada más Espero que os haya gustado Ya sabéis que Un like siempre ayuda Suscribiros si no lo estáis Y Aquí abajo En los comentarios Que digo comentarios En los comentarios Podéis dejar el solo inicio Pero En la descripción del vídeo Que no me salía Tenéis los enlaces De Twitter Facebook Y el Bebar Vivar O como se diga Nos vemos en el siguiente vídeo Siguiente capítulo Siguiente episodio Y adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!